Si me dieran a elegir, volver a nacer, elegiría lo mismo el mismo día, la misma hora, la misma vía. Si me permitieran volver a nacer, nada de lo que tengo cambiaría, no. Porque sin ti no tengo vida y yo no tengo nada, sin ti la vida, mira niña mía, no me sabía nada, no sé si serán tus besos, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso. No sé si serán tus besos, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso. Mi corazón suena bonito cuando te escribo estos papelitos como un muchachito, voy atrás del besito escondido que me prometiste aquella noche en la escalera, desde entonces te sigo esperando afuera. A ver si me da un chance, 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 a ver si tú me quieres, 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 no sé lo que tienes, pero me conviene y quiero pasar contigo el diciembre que viene, dime que sí. No sé si serán tus besos, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso. No sé si serán tus besos, no sé si serán tus besos, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso. Que me falte la comida, el agua y la luz, pero bebé linda nunca me falte esto. Como te digo que no hay nadie como tú, que me bailes como tú. Mami, hagamos un contrato de acuerdo y condiciones, donde tú me prometas que no cambiarás tus posiciones, tus opciones, tus acciones, tus canciones que me cantan a la hora de la cena. Mami, quiero que tú siempre seas buena, porque la vida me ha tocado mucha, mucha, mucha gente mala, que andan pura y rompiendo corazones. Pero tú llegaste y pégate, no sé por pieza. No sé si serán tus besos, no sé si serán tus sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso. Un beso, no sé si serán tu sonrisas, no sé si serán tu amor, no, 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 pero nunca quiero que me falte nada de eso.